Si alguna vez jugaste un juego de rol donde el plan es un disparate Todos los personajes son sospechosos y extraños con intenciones raras ¿Y todo sale mal? Tal vez jugaste fiasco y no te diste cuenta Antes de seguir, suscríbete al canal Nos sorprende la cantidad de gente que nos ve y no lo hace Fiasco es un juego de rol muy particular Se diferencia mucho de los otros, pero sin dejar de ser uno Primero, no hay un DM o un cuentacuentos o un storyteller o algo así Todas las personas que participan en la mesa van a tener igual de condiciones A la hora de crear cosas en la aventura o de resolverlas La otra cosa diferente es que el juego está armado para que el modo principal sean los one shots Nos da todas las herramientas para que en dos o tres horas se termine una aventura En la que los personajes sufrieron cambios radicales en su vida Por último, las reglas no solo son sencillas y fáciles de aprender Sino que además están escritas de una manera muy agradable Algo que ayuda muchísimo a la hora de leer manoles nuevos Porque algo que aleja mucho a la gente de leer otros juegos Es la preocupación de tener que aprender un montón de reglas complejas Y este no es el caso Ahora sí, vamos a ver cómo se juega esto El juego empieza en la preparación Y esto es muy importante Porque acá vamos a sentar las bases de lo que vamos a jugar Y a nuestros personajes Primero hay que decidir el escenario En el manual hay varios Y las reglas para crear uno nuevo Y si esto no es suficiente Podés encontrar todos los otros libros de fiasco Con necesidades, objetos y todas las otras cosas que necesitas para jugar Y además, seguro en internet hay un montón de escenarios homebrew para usar Los escenarios contienen varias listas Y esta es la información que vamos a usar para crear nuestros personajes Y las relaciones que tienen ellos Cada personaje va a tener dos fichas Y se van a usar para establecer la relación que tiene Con los personajes que están sentados a cada uno de sus lados Toda esta información la pueden sacar del escenario Se van a encontrar con las siguientes listas Relaciones, Necesidades, Localización y Objetos Van a ver que las listas tienen dados en cada renglón Y esto es porque los vamos a decidir al azar El juego empieza con 4 dados por jugador Dos blancos y dos negros Una vez que los tienen, los tiran y los dejan en la mesa Por turnos, van a ir eligiendo un dado Y anotando en su ficha de personaje Qué información les da ese dado de la lista que eligieron Por ejemplo, querés que tu personaje tenga una relación de comunidad con otro Y decidiste que esa relación va a ser deportiva Porque jugaron juntos al basket en la secundaria Entonces vas a la lista Ves que dado tiene esa relación Y del montón agarrás el dado que vos querés Anotando todo esto en la ficha Y así se completan todas las fichas hasta que ya no haya dados Hay cuatro reglas a la hora de crear las fichas Primero, siempre tiene que haber una relación entre dos personajes Segundo, tiene que haber un detalle por cada relación Tercero, tiene que haber una necesidad, una localización y un objeto por ficha Una vez que tengan todo esto Solo falta poner algunos detalles y listo, a jugar Fiasco está estructurado en 4 tiempos El primer acto, el giro El segundo acto y las consecuencias El primer acto es donde todo empieza a tener forma Cuando te toque jugar a vos, tenés que decidir si plantear o resolver una escena Hay varias diferencias Si querés plantear una escena, vos vas a tener que decidir en dónde están y quién está ahí Siempre usando la información que notaron en las fichas Por ejemplo, en las necesidades de tu personaje está que se quiere ir del pueblo rápido Y vos sabés que hay otro personaje que tiene un auto Entonces la escena puede ser que ellos dos se encuentren en un camino para charlar Y que vos lo tengas que tratar de convencer de que te preste el auto También, al plantear la escena, en algún momento los demás jugadores te van a dar un dado Indicando que se terminó tu turno Y si elegís resolver, el resto de la mesa va a crear una escena para tu personaje Y en algún momento, vos vas a agarrar un dado del montón indicando que se terminó tu turno Por ejemplo, los demás jugadores consideran que a tu personaje le hace falta algo interesante Así que, la escena que le ponen es ir a charlar con un empleado del municipio para resolver un trámite Y estar atento a las entradas y salidas para entrar al edificio a robar después Los colores de los dados van a representar el tipo de resolución que va a tener la escena Positiva o negativa En el momento que alguien reciba un dado o tome un dado Se termina su turno y se sigue con la siguiente persona Una vez que se establecieron las escenas, es donde se empieza a rolear Siempre con los personajes que se agregaron y usando la información de las fichas El primer acto activo de la escena Tiene una particularidad con los dados En el momento que vos recibas un dado o tomes un dado del montón, se lo tenés que dar a otra persona Y el primer acto termina cuando en el montón del medio solo quedan la mitad de los dados Es importante recordar la intención del juego Este fue creado para contar historias de ladrones donde rara vez las cosas salen bien Donde las situaciones son tan extrañas y repentinas que es difícil no verlas como ridículas Pero esto no es todo No todas las escenas tienen que ser de acción, de tensión o de misterio Gran parte de las escenas de este género son de relleno Y con esto me refiero a que se usan para presentar a los personajes y a sus intereses Así que no duden en hacerlo Aprovechenlo porque solo va a mejorar todo lo que sigue Luego del primer acto tenemos el giro Separamos los dados que tenemos por color y los tiramos por separado Al mayor resultado le restamos el menor Y ese es el número que nos importa Las dos personas en la mesa con el mayor número de cada color Eligen el estilo de giro que va a suceder Y esto va a ser buenísimo Después de que se elijan vamos a tirar un dado por cada uno Los dados que vamos a usar son los del montón del medio No los que ya usamos, esos no los mezcles Y ahora la vida de tu personaje va a cambiar Para bien o para mal, pero va a cambiar En el manual hay 6 tipos de giro Caos, Inocencia, Tragedia, Fallo, Culpa y Paranoia Pero ahora supongamos que los que eligieron para esta partida son Caos e Inocencia Un giro puede ser que los personajes estaban tranquilamente en un bar tomando algo Cuando sucede la absoluta violencia O el de Inocencia puede ser que el robo venía bien, tranquilo, sin testigos Hasta que un buen tipo decide ayudar a los personajes con su auto En el que tienen a alguien secuestrado Y ahora vamos al segundo acto Que va a ser similar al primer acto Vamos a tener que elegir si resolver o plantear La diferencia principal es que en el momento que recibamos un dado Ya sea que nos dieron o agarramos uno, nos lo quedamos Y además en el segundo acto vamos a tener toda la información De todas las cosas que pasaron en los giros Como en la preparación, el último dado es como bien Así que si vos decidiste resolver y agarras el último dado Vas a elegir el resultado y el color Ahora, si vos decidiste plantear Tus amigos son los que deciden de qué color y el número de ese dado Cuando no haya más dados en la mesa empieza el último segmento del juego Las consecuencias Vas a agarrar todos los dados que tenés Los del primer acto y los del segundo acto Los separas por color, los tiras y los sumas Al mayor resultado le restas el menor Y también notas el color Con esto vas a ir a la tabla del manual Y vas a ver las consecuencias que afectan a tu personaje La idea ahora es describir brevemente Cómo termina la historia de tu personaje Porque acá se concluye Tal vez los dados dictan que las consecuencias de tu personaje Son lo peor que puede pasar Y te toca dar una breve lista De todas las desgracias que tu personaje sufre Gracias a lo que acabo de vivir Como ven el azar resuelve gran parte de la narrativa de este juego Y de eso se trata Los personajes van a tener poco control sobre el futuro que tienen Y de hecho van a tener que resolver todo con las pocas herramientas que consiguieron Busquen la manera de ayudarse entre todos Cuando alguien no sepa cómo resolver una escena Traten de tirar una idea Y si son ustedes las personas que no saben Díganle al grupo, yo no sé cómo hacer esto A alguien se le va a ocurrir algo Este juego es rápido, divertido y diferente a todos los demás El manual es fácil de entender Y tiene un montón de información para jugar historias súper extrañas Denle una oportunidad Si les gustó el video, dejen un like El próximo video también va a ser sobre sistemas para OneShot Y lo van a hacer nuestros Patreons Así que suscríbanse al canal para no perdérselo Si no quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los jueves y viernes por nuestro canal de Twitch La pregunta del día para ustedes es ¿Qué les parece el fiasco? ¿Lo jugaron? ¿Lo jugarían? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo Nos vemos en el próximo video Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago Si no también, compartir nuestros videos nos ayuda un montón Ahora sí, vamos a los bloopers Cuando un grupo de personas sufren cambios radicales en su vida Por último, las reglas no son los sensos ¿Qué te estás pasando en esta oración? Voy Ahí está, yo te veo No No, León, te veo peor Ahí va Ahí va Ahí va Claro Bajate la capucha ¿Ahí está? No, ahora se te veía Pero ahí no se debería ver Ahí no se ve, déjalo quita Ahí está Bien Dejá de cambiar el texto Ahí está Lo está cambiando, lo estoy viendo Le está agregando cosas Decíle algo No, 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 no está peleando Es para que tranquile tu agilidad me vale Gracias.